Gracias por ver el video. 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 Les recuerdo que transmitimos en vivo desde el estudio de Radio Switch en el 88.9 FM de Estación Positiva de Mazatlán. Teléfono en cabina 6699-823712 para que usted nos llame y platique con nosotros. Tenemos mucha información el día de hoy. Tengo el gusto de saludar a mi compañero Trinidad Tirado. Ver a ti, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes, Roberto. Buenas tardes a usted que nos escuche en la noticia que pasa el Mazatlán en radio. Así mismo, allá en Facebook Live y aquí en la noticia 18.9 FM. Buenas tardes, Julio Soriano. Buenas tardes, Trinidad Tirado, Roberto, y a toda la gente que nos hace el favor de acompañarnos. A la gente de Facebook, a la gente de radio, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchos temas estatales, Roberto, platicarles declaraciones del gobernador del estado. Por fortuna de momento, ningún candidato local ha solicitado seguridad. Esto después ya de algunas semanas, bueno, de una semana completa de los inicios de campaña. En este caso, hasta el momento no se ha tenido que recurrir a ello. Más adelante la información completa. Alberto Aguilar. Buenas tardes, Roberto, Julio, estimado Trinidad Tirado Olvera. Y a nuestro amable público de ¿Qué pasa el Mazatlán en Facebook y radio? Roberto, pues, anuncia del primer clúster de infraestructura de calidad en México. El viernes estarán aquí al menos 80 personalidades diferentes en el tema de certificación. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues, saludo con mucho gusto a todo el sur del bello estado de Sinaloa, allá en Esquinapa, Rosario, Concordia. A toda la gente bonita de aquí del puerto de Mazatlán. Gracias, gracias a todos ustedes que nos hacen el favor de sintonizar el 88.9 DFM. Estamos en vivo en Facebook Live también. Para que usted se conecte. Gracias a las personas que se están conectando aquí en su noticiero ¿Qué pasa el Mazatlán? Saludos allá en Valle de Elegido. A todo el personal de Jol y Frijoles. El mejor restaurante para ir a desayunar. Entrando por la gasolinera en Valle de Elegido. Una cuadra a la derecha. Ahí está Jol y Frijoles. Y saludo también con mucho gusto allá en La Noria. Mi pueblo querido. Un saludo a mi amigo Roberto Zuna Valdés. Mejor conocido como el Zeus. Allá en La Vaca Lupe. Un esplendoroso lugar para que usted vaya a pasar un esplendoroso día igual. Bueno, también en El Quelite. El mejor restaurante campirano. El mesón de los laureanos en El Quelite. Así están las cosas allá. Riquísimo. Saludo al doctor Marcos Zosuna. No disparó normalista. Hubo abuso de autoridad. Dice López Obrador. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el normalista que falleció en Chilpancingo. No disparó y que policías de Guerrero cometieron abuso de autoridad. Durante la mañana López Obrador aseguró que no permitirá la impunidad. Y que la Fiscalía General de la República ya indaga el caso. Lamentó mucho lo que pasó en Chilpancingo. Con el joven que fue asesinado. Ya se atrajo la investigación. Se va a castigar a los responsables. Y envío mi pésame a los familiares de este joven. Sus amigos. Y no vamos a permitir la impunidad. Se va a castigar a los responsables. Dijo López Obrador. No se va a fabricar nada para proteger a los responsables. No permitimos la impunidad. Recalcó el presidente de la República. Bueno, pues ahí está. Por cierto, el abogado habló y habló fuerte. Roberto, el abogado de los normalistas. En el sentido de que le sembraron. Le sembraron evidencias en contra de los estudiantes. En perjuicio a los estudiantes. Droga, ¿no? Droga y armas. Fíjate nada más. Fíjate nada más de esas tenemos. Qué barbaridad. Y el presidente se queda lejos cuando dice abuso de autoridad. Roberto, este es un homicidio. Es un homicidio calificado. Las cosas como son. Tan sencillo. Tan sencillo. Julio Soriano. Más información, Roberto. Bueno, en el tema del puerto de Mazatlán, lo que es en el tema de alcoholimetría durante este fin de semana. Las cifras similares a comparación de la semana pasada fueron casi exactamente las mismas. En esta ocasión, el juez cívico sancionó a 22 conductores por dar positivo en el operativo preventivo del alcoholímetro. Alfonso Mejía Ramos, coordinador general de alcoholimetría, informó que durante los tres días de prevención de accidentes se aplicaron 73 exámenes con consecuencia a 22 hombres y mujeres, las cuales fueron sancionadas por el juez cívico, mientras que dos más fueron llevados a celdas por no cubrir con la sanción del lugar. Continúa este programa, Roberto, durante todos los fines de semana para salvaguardar la integridad de los mazatlecos y de los visitantes. Bueno, aquí está, nos manda saludos Roberto Zuna Valdés, mi querido amigo Zeus, y aquí he hecho una mentirita, y al mejor abogado de Sinaloa, el Trini. Gracias, mi amigo, ¿cómo estamos? Un fuerte abrazo, hasta allá, la vaca Lupe, uno de los mejores restaurantes del puerto de Mazatlán. Bueno, buenas tardes y feliz inicio de semana para todo el equipo del mejor noticiero radiofónico en Sinaloa, dice Chabeto. Gracias a todos ustedes que están conectando en Facebook Live, muchas gracias. Alberto Aguilar, ¿qué tenemos? El cierre del basurón, Roberto, va al 50%, desde el pasado mes de diciembre empezaron estos trabajos del cierre, basados en la norma oficial mexicana 083, el gobierno municipal está realizando estos trabajos, ya han cerrado de cuatro celdas, dos han cerrado, están dos por iniciar los trabajos, y se sigue buscando el tema de abrir un nuevo relleno sanitario en la parte norte de Mazatlán. Por lo pronto, este relleno sanitario quedará bajo resguardo del municipio, ahí van a reubicar, Roberto, a las abejas, también contemplan el tema de reforestación y plantación de girasoles, tras el cierre. El cierre se espera que sea para el mes de agosto. Bueno, pues ahí está. ¡Judo, Soriano! Bueno, más información, Roberto, bueno, vamos a dejarles un poquito más. Lo que ya conocemos, Roberto, ya habíamos comentado la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Culiacán, esto será el próximo viernes, así lo dio a conocer el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, quien mencionaba a los medios de comunicación que será principalmente para abordar temas de salud, en lo que es el tema de la supervisión de los programas del IMSS-Bienestar. Vamos a escuchar lo que dijo el gobernador del estado en su conferencia mañanera. La visita del presidente es estrictamente el tema de salud. Va a darle seguimiento IMSS-Bienestar, porque se está en la idea de dejar definitivamente instalado este sistema para atender a todas las personas que no tienen seguridad social, o no son del Issste, no son del IMSS, y las otras seguridades públicas son más bien las de los militares, pero particularmente las que nosotros conocemos que dejan a una población abierta, se llama, son los que no atienden el Issste y el IMSS, el sistema es IMSS-Bienestar. Bueno, pues comentaba que estas reuniones, Roberto, o esta visita será de manera privada, no habrá acceso a los medios de comunicación. Bueno, esto no cae de extraño, el presidente ya había anunciado que iba a estar en los 22 estados de la República ahora visitando las obras, supervisando las obras que tienen pendiente, yo no sé hasta dónde va a llegar el INE. Hasta dónde se lo va a permitir el Instituto Nacional. Hasta dónde está permitido, porque hay una ley, ¿no? Sí, claro, por supuesto, pero bueno, en este sentido, Roberto, creo que el Instituto Nacional Electoral oficiosamente no lo va a hacer. Aquí los partidos políticos o los representantes ante el órgano electoral nacional tendrían que inconformarse si el presidente está vulnerando la ley electoral. Bueno, Samuel García ya le pusieron una tarjeta amarilla hoy en la mañana al INE, ya lo paró porque subió unos videos a Instagram, no sé, apoyando a Maynes. Bueno, lo cierto es que es un merequetengue esto precisamente de las intromisiones o yo no sé cómo se les puede llamar. ¿Tenemos llamada? ¿Quién nos llama? Buenas tardes.